A pesar de la alta afluencia de personas que hubo en las calles por el feriado de Navidad, las ventas para los propietarios de negocios comerciales han sido bajas. Por ejemplo, en la zona de la 3 de Julio, los vendedores de ropa como Milena Echeverry explicó que las ventas se han reducido un 30%, esto en parte por el duro momento económico por el cual atraviesan las familias ecuatorianas. La economía que también abarca en gran parte la situación económica y bastante la seguridad. La inseguridad hace también que la gente no esté comprando mucho y no haya tanta gente. Comerciantes de ropa como Flor Nastaquaz manifestó que las ventas han tenido un incremento del 60%, pero aún así se encuentran bajas a comparación de años anteriores. Se encuentra demasiado bien, hay multitud de gente en estas fechas a lo menos y sobre todo la variedad de productos que hay que tener para satisfacer al cliente. La inseguridad es otro factor que afecta el comercio, mencionó Teresa Muñoz, quien vende zapatos, pues varios ciudadanos temen salir de casa, esto a pesar que varios locales cuentan con medidas de seguridad. A veces hay muchos delincuentes y por eso a veces la gente también se huye de aquí. Pero aquí nosotros tenemos guardia, cámaras, estamos bien protegidos. Los comerciantes esperan que para el feriado de Año Nuevo las ventas aumenten, pues esta sería una de las fechas con mayor movimiento en el comercio local. Año Nuevo las ventas aumenten, pues esta sería una de las fechas con mayor movimiento en el comercio local. Año Nuevo las ventas aumenten, pues esta sería una de las fechas con mayor movimiento en el comercio local. Gracias. Gracias.